Hola amigos de YouTube, hoy les voy a traer un video para la sección de video fake porque he visto un video en internet que por ahí de risa, que se trata de dos montoncitos de sal y un imán, la persona esta le clava un cablecito dentro del monton de sal y prende una lamparita, pero es muy evidente porque ya tiene el montoncito de sal hecho, no se ve cuando lo ponen, yo lo voy a hacer distinto al video, lo voy a replicar en una forma distinta para que vean ustedes donde puede haber un fake en ese tipo de videos, para que no se crean todo lo que ustedes pueden ver por ahí, para ello vamos a necesitar dos tornillos cualquiera metálicos, dos imanes de neodimio, estos que tengo aquí son muy potentes, dos pinzitas cocodrilo y un tercer imán, y por supuesto la sal y luego las luces que uso siempre para mi video, led que son de 12 volt, un cooler de la computadora en desuso, un tester y vamos a ver como es el tema, yo ahora para que vean que no hay, que se yo, ningún tipo de trampas, yo voy a hacer sin cortar el video, ahora como esta, voy a hacer un acercamiento a la mesa donde trabajo para que ustedes vean el primer plano, ahora todo va sin cortes y vamos a comenzar con el experimento, vamos a como primera medida tomar estos imancitos y lo vamos a pegar en uno de los tornillos, de esta forma, con el otro hacemos lo mismo, no lo voy a rimar porque entre ellos después se pega, lo vamos a poner a una distancia aproximada de la, entre uno y otro de unos 25 centímetros, yo mido con la mano pero más o menos, ponemos uno ahí, unos 25 centímetros, ponemos el otro, ponemos el otro y ahora vamos a ponerme las pinzitas, unas, una acá, la otra acá y por razones de seguridad vamos a usar una cinta aisladora y la vamos a pegar acá para que podamos mover libremente los cables, otra cintita, pegamos ahí, listo, así ahora lo podemos trabajar, bueno, esto es más o menos lo que esta persona tenía, más o menos lo que ven acá, nada más que él ya arrancaba con dos montículos aquí de sal que no se veía que había abajo, yo acá estoy mostrando que hay dos imanes más dos tornillos, ahora vamos a cubrir de sal como este personaje tenía, uno y el otro, listo, este caballero simplemente yo acá puse las pinzitas pero él le introducía en la sal y encendía una lampadita, yo lo que voy a hacer ahora es poner un tester aquí, a ver si le pongo la cámara, lo vamos a tener aquí para que se vea mejor, lo vamos a poner en una escala de 20V de corriente continua y vamos a medir, negativo, positivo, no se si la cámara lo toma ahí que está dando el tester, este momento es cero, voy a poner acá el costado ahí, pero este sujeto metía un tercer componente en juego, un imán, otro imán, un imán, como pueden ver estos son los que también he utilizado de las bolsitas de las ropas, él con este imán lo ponía en el centro de los dos montones de sal y lograba una tensión, yo digo voy a hacer lo mismo y digo y paso el imán, usted ve que hay una oxidación en el tester, no se si lo alcanzan a tomar cuando yo paso el imán, yo en un momento pensé, yo en un momento pensé a ver que se ve bien esto, pensé que este sujeto tenía una bobina que inducía corriente y al mover con el imán generaba corriente, entonces digo no puede ser que se esté generando corriente tan fácil, entonces vamos a hacer una cosa, voy a poner la lamparita de led, a mi me quedaba algo así, pero digo vamos a pasar el imán a ver que pasa, y la lampara hacía unos destellos, si ustedes recuerdan en el link que tengo acá que les voy a dejar, yo hacía con una bobinita y esto hacía encender un led, pero aquí me están encendiendo 12 led a la vez con solo pasar el imán, creo que lo voy a tomar bien la cámara, le paso el imán acá y enciende, entonces digo, tiene razón este chico porque con la sal se puede lograr ese tipo de energía, digo bueno la inducción se puede hacer con solo pasar acá, entonces digo no, vamos a hacer algo mejor, vamos a poner, sacar esto y voy a poner el motorcito del cubre, este acá, voy a poner acá para que no obstruya, pongo uno y pongo el otro, claro yo lo ponía acá, digo no creo que vaya a poder mover un motor, voy a intentar pasar el imán, y si ustedes ven ahí lo mueven, no sé si quieren que lo ponga acá para que se vea mejor, con solo pasar así induce corriente y se mueve, lo largo de acá para allá y cuando pasa genera corriente, solo pasa eso, y se para, bueno esto era sabido de que con una bobina de inducción, si uno logra la buena inducción puede lograr algo de tensión, pero este sujeto simplemente agarraba el imán y lo dejaba ahí, y bueno, hacía como yo y tiene tensión acá, se acaba el imán, se acababa la energía, digo entonces es cierto, no era un fake, porque lo estoy logrando acá, uno mueve, se pone, lo pone ahí, se está pegando acá, bueno, se corta la energía, vamos a probar que voltaje nos está entregando esto, vamos a conectar, disculpe la demora, pero esto va a ir sin editar, así que, no sé si se ve el tester ahí, y se ve esto a la vez, el tester acusa cuando muevo, 5,6 volts, 5 con 40, 6, no sé si lo está tomando la cámara ahí, evidentemente lo que yo pensé que era un fake, salió siendo cierto, nos encontramos con que yo pongo acá y tengo energía, sacada un poquito de sal y tres imanes cualquiera, y bueno, digo, lo dejo un ratito, esto se irá a terminar y no, no se termina, podría estar acá toda la noche, si lo despamento, por supuesto que sí, entonces digo, aquí no hay fake, esto es cierto, estaríamos hablando de energía libre, energía infinita, energía gratuita, no es tan gratuita porque hay sal, pero, entonces tuve que optar por decir, es verdadero el fake, no era tan falso, disculpen si los aburro, pero como esto va a ser corte, no era falso, digo, qué raro, digo, energía gratuita es fácil, con un poquito de sal, y si, era así, sacaba acá, se cortaba, lo hacía pasar al, de largo, pasa, y mientras va pasando va generando, lo raro, que al no haber bobina, yo le dejo esto solo, y esto queda encendido, ahora, al no haber bobina, ¿de dónde sale la energía en este caso? es casi inexplicable, estos montones de sal, yo no le veo la razón, pero que anda, anda, y es más, de acá yo le puedo poner también el ventilador, y esto sigue andando, ya lo he chequeado fuera de cámara, y esto sigue andando, ahí lo pueden ver ustedes, a ver que se nos alumbra, lo pasamos para este lado, pero que pasa, si yo retiro el imán, esto se apaga, y si voy pasando, y si voy pasando, yo realmente me sorprendió, la verdad que pensando uno, que iba a descubrir un fe, me encontré con una realidad aplastante, bueno, no voy a poder revelárselo, porque no hay fake realmente, voy a elevar la cámara de nuevo, abrir el plano, así conversamos un poco más, ya está, aquí está, ahora, acá, acá, ¡Gracias! 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 Bueno amigos, disculpen, le fallé esta vez, no había frente. O si, usted qué opina. Bueno, aquí está toda la vista, vamos a sacar todo de nuevo, vamos a desarmar para que vean el imancito con la fichita, el otro con la otra fichita, los imancitos nada más. Bueno, ahora se han pegado, es mal de sacar. Un tercer imán, se pega todo junto, y un montoncito de sal. Y ahora vamos a tener que juntarlo, pero bueno. Acá no hay mucho para ver. Yo voy a explicar. Si hubo un fake, me gustaría que ustedes me lo dijeran y dónde está. Si no lo hubo, lo mismo yo voy a hacer otro video y si hubo fake lo voy a explicar. Y si no hubo fake, daré los motivos por los cuales esto está funcionando. Pero yo que ustedes dudarían, ¿eh? Amigos, recuerden que en Canal del Angelito van a ver más videos como este. Y de muchos otros tipos de experimentos también. Amigos, será. Hasta que nos veamos. Gracias. 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 Gracias.